como dijo mi compañera Débora estrella, tenemos la bomba, y es que Multimedios ha firmado un acuerdo sin precedentes en la historia de la NFL, y es que Multimedios y los Raiders de Las Vegas logran este gran acuerdo, bienvenidos los Raiders, como no, mira, hasta me voy a traer el casquito, que vamos a tener para que todos sepan, los Raiders llegan a Multimedios de la siguiente forma, tenemos los siguientes partidos, en Canal 6, ponme musiquita, por favor, papá, porque hay que animarnos, porque los Raiders llegaron a Multimedios a Canal 6, primero, vamos a transmitir el partido contra San Francisco, Raiders contra San Francisco, los Raiders en contra de los Rams, y tenemos Raiders en contra de los Vaqueros de Dallas, arrancamos este próximo domingo el primer partido, es esto es en televisión en exclusivo, imagínate, en radio, todos los partidos de radio serán transmitidos por RG La Deportiva, en español, todos los juegos de los Raiders, sí, Multimedios se convierte, todas nuestras plataformas, en la casa oficial de los Raiders de Las Vegas, ¿qué más tenemos? Contenido exclusivo en Mediotiempo.com, y mi compañera, Pamela Longoria, y Jesús Barrón, saldrán el día de mañana a Las Vegas, porque van a ir al partido de San Francisco en contra de los Raiders allá en Las Vegas, y estarán transmitiendo el previo y el post directamente desde los Estados Unidos de Norteamérica en vivo y en directo. Muy bien, papá, los Raiders en Multimedios, ya está el comunicado en Milenio, ya va a salir el comunicado en las redes sociales de los Raiders de Las Vegas, y ahí estaremos, papá, cómo no, tendremos artículos especiales, y hay una sorpresa, hay una sorpresa, boletos, papá, tenemos boletos para los juegos, todo pagado, ¿eh? Para ustedes, aquí en Multimedios, en Mediotiempo.com, en La Afición.com, en RG La Deportiva, en Canal 6, en todas nuestras plataformas de Multimedios, gracias, vámonos ahora, papá, los Raiders, en, eh, aquí con nosotros, y es que el Tecatito es candidato. El día de ayer, el señor Tato Noriega confirma que es candidato el Tecatito para reforzar el equipo de Monterrey. Nada más de pensar, solo de pensar, en el Tecatito, Berterame, y el mago de las botas blancas. La bomba. Imagínate qué ataque tendríamos, qué cosa tan impresionante. Llegaron a Los Ángeles, el equipo de Monterrey está muy enojado por todo este viaje que hicieron, mira, lo sacamos en Google Maps, viajaron primero a Salake, dos mil kilómetros, y luego se fueron, viajaron para Houston, y luego para Portland, y luego se fueron para Seattle, y luego bajaron otra vez a Houston, y van para Los Ángeles. Oye, qué cantidad de kilómetros, un total de ocho mil seiscientos setenta kilómetros, es lo que ha viajado el equipo de Monterrey en esta League Cup, que por cierto, está muy enojado el Tato Noriega porque los trae del Tingo al Tango. Así llegan los dos a este encuentro, Los Ángeles, dijo el Tato Noriega, que es increíble que Los Ángeles FC haya jugado todos partidos de local. Dice, sus jugadores van y dejan a los niños a la escuela, van al cine, van a de compras, y los nuestros andan arriba de un avión, no se vale, pero bueno, hay que ganarles, papá, será todavía más gustoso el día de mañana, por cierto, el juego era el doce, y lo pasaron para el once, para que Monterrey llegue cansado al partido el día de mañana, transmite regla deportiva en punto de las ocho treinta, directamente desde allá, desde California, y los sultanas de Monterrey, sube el himno, papá, y es que pegamos primero el día de ayer, ganamos el partido, cuatro carreras por uno, Nibaldo Pichó, extraordinariamente. Hoy, es el segundo de la serie, siete treinta, compre sus boletos en boletomóvil punto com. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? El día de hoy, un grupazo, nos acompañan los humildes. De José Luis Ayala, desde modesto California, tenemos el dos por uno, la terraza sultán, tenemos música en vivo, abre un grupo, también sensacional, el día de hoy, segundo de la serie, tenemos el segundo de la serie, mucha suerte a nuestros sultanes, que el día de hoy también ganemos, y fuerza reja, mañana, raza, mañana, la gran final, tercer partido de la serie, vamos a empatado, uno a uno, con las adelitas de Chihuahua, en punto de las ocho de la noche, la fortaleza, para que nos acompañe, y apoye a fuerza reja. Gracias, amigos, continuemos con más aquí en Telediario, y bienvenidos los Raiders. Buen día.